cómo están chicos espero que estén muy bien de lo mejor estoy aquí con un nuevo vídeo estamos aquí con un juego de 1972 que se llama Pong es un juego bastante pero bastante bastante clásico este juego ha dado la vuelta al mundo chicos literalmente este juego todo el mundo lo tiene que conocer y si no lo conoce yo creo que nunca has tenido infancia así la época que hayas nacido así la nacido años que haya vivido por lo menos tienes que saber que es Pong así que bueno chicos voy a darle a este juego no es la versión así como un emulador original pero bueno por lo menos hay que probar este juego y tengo que decir de qué va así que vamos a darle este juego es de 1972 y es un juego que ha pegado bastante voy a darle voy a darle intermediario porque no soy tampoco así que ya empezamos ya empezamos tiene una velocidad aceptable cada vez que chocan cada vez que chocan las cositas estas tienen un sonidito y es bastante bastante bien ok una a una espero no perder la verdad que le pasó el mouse el mouse se puso un poco tonto esto no me está gustando esto no me está gustando ya va no sé qué le está pasando el mouse voy a repetir la verdad no me rehuso a empezar así porque no sé qué le está pasando el mouse es que empieza así y no me gusta que tiene un punto directamente porque no estoy pendiente bueno lo que va a decir este juego dio la vuelta el mundo chicos la verdad dio la vuelta el mundo es bastante increíble uno de los primeros juegos de unión no va a ser increíble ok la computa joder joder es que a ver no me está gustando esto chicos no me está gustando esto no me está gustando esto no me está gustando voy a darle otra vez porque dios mío no sé qué le está pasando al mouse no sé por qué no me va ok y este me llega no me gusta empezar así next por qué no va ok 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 vieron como vieron el mira no va no va no sé por qué no va a ver what the fuck a ver dios mío mira amigo mío tienes que darle bien tienes que darle bien y tienes que ir bien de verdad chicos no sé qué está pasando lo que tengo que decir es que el problema es que esto se juega así tipo bajando subiendo bajando subiendo bueno pero creo que ahora tengo que darle con el mouse soy viola ahora tengo que darle con el teclado así que vamos a ver que igual me cada vez muchísimo gracias a la verdad dios lo que ok le estoy dando acá hijo de put a no estoy a doble ve a su sobre ok ok esto ya me gusta esto ya me gusta esto estaba muchísimo mejor la verdad esto aunque un poquito lento sí pero es más seguro no no tengo la no me gusta empezar así ok chicos ahora sí la definitiva ahora sí la verdad ok en 3 2 1 ahí está ok empezamos empezamos la vaina empezamos la vaina empezamos la la vaina no te menaguees por favor no te menaguees muchísimas gracias dios ok ok no importa no importa no importa no importa creo que quiero es una partida una partida chévere por la maldita computadora ya 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 intermediario intermediario que eh intermediario que dios mío que intermediario que joder dios mío esto nunca se termina la computadora sabe joder ok 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 no leí para arriba soy idiota ok gg 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 Joder 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 Es el truco Dándole, dándole con la punta Dios mio Cabrón Dios mio Joder 9000 yenas Joder 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 Decidí hacer el video un poco mas tranquilo Y me fui con el modo Benninger Así que Joder Parece como si fuera lo mismo Si, parece como si fuera lo mismo Joder 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 Y Joder 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 Ahora nos vamos a comer los puntos, joder, Dios, ¿por qué no le bajé? Ok, ok, ah, es para 10 puntos, ok, eso si no lo sabía. Ok, chicos, voy a probar el modo, voy a probar el modo. El modo experto, a ver qué tal, esto va a ser más jodido, yo creo que ni siquiera le doy un punto, Dios, este, la computadora sabe, por lo menos mi objetivo aquí es hacer un punto, ok, mira, Dios, ok, mira, ¿no? Dios, sabe, 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 por lo menos con un punto, un punto, un punto en esto y soy feliz, soy feliz, completamente feliz, chicos, por favor, un punto en esto, estoy feliz. Bueno, chicos, les espero andar muchísimo este video de un licorcito, pero como siempre, les voy a dejar el limpio del juego en la descripción, y bueno, chicos, nos vemos, hasta el siguiente, hasta luego.